Gracias. Bueno, yo te pregunté, ya te pregunté por qué eras actriz, ¿vale? La pregunta, ¿en qué momento te has sentido actriz? ¿Cuándo empiezas a trabajar o antes de trabajar? ¿Te sientes de actriz? No, no, yo me he sentido, es que siempre hay como el síndrome del impostor, o sea, yo no me he sentido actriz hasta que no realmente, no he sido más adulta y he empezado a vivir de esto profesionalmente. O sea, cuando he empezado a cobrar como actriz, a tener trabajos remunerados y continuos, es cuando he empezado a decir, vale, sí, sí, esto ya empieza a ser una profesión y una carrera. Pero ha costado, ha costado. Cada día cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Hay momentos y momentos, pero sí, es una carrera siempre muy de fondo, muy inestable, claro. Pero yo te veo y tanto en teatro como en cine siempre haces cosas muy interesantes, ¿eh? Pues eso es una gran suerte, te diré. Porque tú, o sea, a lo mejor te llegan más cosas, te llegan menos, ¿cómo es la cosa? Porque lo que eliges o lo que acabas trabajando siempre son personajes que tienen algo, ¿eh? Sí. De la vampira, por ejemplo, hostia, tiene mucho ese personaje, mola. Sí, es muy guay ese. El de Mia y Moi, es que mola mucho. No, la verdad es que... ¿Todo lo que te llega mola o tú solo coges lo que mola? Bueno, hay cosas que no cojo o que veo que ahora no me interesa tanto, no sé en un futuro. Pero tampoco estoy aquí escogiendo, me llegan todos los proyectos del mundo, ¿eh? No, quizás lo que me llega es lo que tiene más que ver conmigo, ¿no? A veces los personajes te llaman, ¿no? Es como la vez que leí el guión de Inserta Gloria, la primera vez que lo leí pensé, esta peli la voy a hacer. Y luego pasaron dos años y... Pero yo sabía que ese personaje... Esta cosa que dicen que a veces los personajes te vienen a buscar, ¿no? Y no... Y no... Es irremediable. Los vas a tener que hacer sí o sí. Pues con algún proyecto sé que he tenido esta sensación. Pero luego con otros no, ¿eh? Yo creo que hay algo más azaroso en todo esto. Es que me llaman, supongo, porque tengo una personalidad que les puede encajar para un personaje. Pero no estoy... No siento que estés cogiendo mi carrera como... Voy sobrada y digo, pues es que no, al revés. Es como, eh, hola, estoy aquí. Que me lleguen cosas, por favor. Vale. Mia y Moi es un... Me ha contado Ricardo y Borja, Ricky, porque aquí la han llamado Ricky, Joe la ha llamado Ricky. Que esto era como una cena, una comida, y ahí surgió el proyecto, ¿no? Y luego han ocurrido muchas cosas para que empezasteis a rodar. O sea, viene de una historia como muy íntima, ¿no? Muy de familiar, casi, ¿no? Muy familiar de que Borja siempre ha tenido el talento para escribir y tenía esta espinilla de que necesitaba dar el salto a nivel artístico, necesitaba dar el salto artístico, digamos, de dirigir una película, un largometraje. Y Ricky y yo le animamos a que lo hiciese. De, tienes los medios para hacerlo, tienes los actores para hacerlo. Y entonces él, pues, bueno, apoyado por nosotros decidió, nos enseñó un tratamiento justo al día siguiente y nosotros le animamos a que lo desarrollara, desarrolló el guión. Lo acabamos de perfilar entre todos y ha dirigido esta película desde la absoluta vocación. Realmente, sí es. Realmente es un proyecto que no es un encargo, que no es, nace de la voluntad de querer hacer algo artístico entre amigos. Bueno, como decían los franceses, que las películas hay que hacerlas con amigos. Yo abogo por eso, sí. ¿Y de qué va Miaimoi? Sí, porque yo creo que va sobre el amor, el amor en muchas vertientes. También es una película donde el pasado tiene un peso muy específico. Yo le he dicho a Borja que también tiene esas películas de Carlos Saura tan herméticas, tan familiares, casi, que ocurren en casas, casi. Y, hostia, y también va de... Para mí es una película que te psicoanaliza a los espectadores. Siempre te ponen en la posición de, ¿tú qué harías? ¿Tú qué te crees? ¿Más listo que ellos? ¿O te crees por encima de los personajes? ¿O también te meterías en ese tipo de relaciones malas, o buenas, o tal, ¿sabes? Yo creo que Miaimoi, en mi parecer, es una historia de hermanos, pero el tema para mí sería la mochila que llevamos familiar, ¿no? Los patrones familiares. Para mí habla del patrón familiar y de cómo sublimar estos patrones. ¿Cuál es la manera de salir del patrón familiar? En el caso de Miaimoi es un poco excesiva, ¿no? Pero sí, creo que habla un poco de esto, ¿no? De la mochila familiar que llevamos y de cómo nos configura como personas y nos da lo mejor y nos da lo peor. Aquello que no queremos. De hecho, mola el personaje de Joe porque entra, para mí, les he dicho que es un poco el Ray Liotta de algo salvaje, que lleva para cambiarlo todo y de una forma muy agresiva, muy violenta. El intruso, bien en facto. El intruso destructor. Destructor sería, sí. El infactor sería Miguel, en eco. Sí, es verdad. Sí, el maravilloso libro de la semilla inmortal. Sí, sí, exacto. Sí, qué gran libro para mí. Gran libro. Referente. El mejor libro para escribir, Guillaume. Sí, totalmente. Y después los de Gabriel García Márquez, Cómo se cuenta un cuento. Sí, también. Entonces, y la hora de filmar, la cámara se mueve poco. ¿Cómo trabajaba Borja cada uno de los personajes? ¿Es un tipo que ensaya mucho o habla mucho? Te cuenta muy bien los concretos, que esto es muy importante para un director, contarte muy bien. Este personaje viene de allí, siente esto, tiene estos objetivos y deseos, le sucede esto. Yo creo que esto, Borja, tiene una capacidad, seguro que lo has visto, de comunicarse y de transmitir las cosas muy concreta. Y luego trabajábamos mucha improvisación, hicimos ensayo previo de antecedentes, de dónde venían los personajes. Y luego durante el rodaje dirige de una forma meticulosa, le apasiona la interpretación. Entonces te da el espacio para que tú como actriz puedas aportar también tu parte y puedas ser creativa. Y eso es bonito, te da libertad también creativa, te da espacio y el tiempo para improvisar y para encontrar las cosas. ¿Y hace muchas tomas, por ejemplo? Sí. ¿Y eso que es bueno o malo? Repite mucho, para mí es bueno. ¿Es fácil? Sí. ¿Por qué crees que tiene una cosa oscura o algo? No, porque no te exige que hagas lo que has hecho en la toma anterior, lo hace como búsqueda, como vamos a hacerlo pero vamos a buscarlo distinto. No piensa tanto en que las cosas le cuadren de montaje, sino en el elemento vivo que es el rodaje, ¿no? En que la escena siempre va a estar viva y va a ser distinta a la anterior. ¿Ya has visto la película, no? Sí, la he visto. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa primera vez? Me gustó. ¿Era lo que te esperabas cuando lo vas a visitar? Sí, sí. Pero me suele pasar, ¿eh? Suelo tener bastante la película en la cabeza. Es muy intuitiva, ¿no? Creo que sí, no lo sé, pero suelo tenerla en la cabeza. Luego cuando la veo no me sorprende. No, me... No se alejaba nada a lo que pensaba que sería, digamos. Me gustó. Y cuando el espectador la vea, ¿qué crees que va a sentir? ¿O qué crees? ¿Cómo se va a ir a casa? Yo creo que no se va a ir bien a casa. No, se va a ir bien. Se va a ir... No es una película... ...ligera, vamos a decir. Es una película que es dura de procesar, dura de digerir y que creo que no te da una opinión instantánea de la película. De, ah, me ha gustado, no me ha gustado. Creo que es una película de estas que se cuece a fuego lento y que al día siguiente la vuelves a pensar y vuelves a decir, ah, vale. No, no creo que... Porque el final para mí es luminoso y es liberador. Pero... Sí. Pero es liberador para los personajes, no sé si para el espectador. Para mí también. Ah, pues mira, ves. Pues entonces vamos a decir que es liberador. Pero es como todo en la vida. Cuando haces algo siempre piensas que lo que estás haciendo es una gilipollez o está mal. Pero la vida es así, ¿no? Cada decisión conlleva una parte oscura. Claro. No sabes si lo que estás haciendo es bueno o malo. En este caso yo tengo ganas de... Por ejemplo, hoy que lo estrenamos en el DEA, de ver la respuesta del público a ver qué sucede. Y ahora para terminar, como yo te pregunté ya qué película ha cambiado tu mirada como espectadora... ¿Cuál te dije? No me acuerdo. Ay, yo tampoco. Lo tendría que revisar. Es que he hecho muchas entrevistas. Pero quiero que me digas la última peli que te haya molado mucho, que hayas descuadrado. Descubierto y que me recomendarías. Ay. O serie. Sí. No, 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 no. Alguna de... Mira, una que vi hace poco, que la he visto todo el mundo. Y yo... Bueno, todo el mundo. La había visto mucha gente y yo la tenía pendiente. Es Canino. Canino. De Yorgos Lantimos. Sí. No la había visto nunca. Hasta la he visto. Y me pareció tan creativa. Me encantó. Había visto La Favorita, había visto otras. Pero el universo que consigue generar el cambio, el juego que hace con la realidad, del avión que cae, ¿no? De todo lo que... El universo que se ha inventado la familia para sobrevivir. Sobrevivir me pareció una obra de arte. Y la escena de ella, de la chica, de la hija, al final de todo, cuando ya está, que no sabe qué le pasa, que se pone a bailar el día de su cumpleaños. Y tiene... Está ahí bailando y luego se pone a comer de forma frenética. Que ya como... Que es como un principio de su propio final. Me pareció, a nivel de interpretación, un riesgo y una suerte de poder verlo y hacerlo. De decir, para mí esto es la libertad actoral. Es la libertad... La libertad del cine está en este tipo de escenas. Ah, pues qué bonito acabar así. Bruna, muchas gracias. Gracias. Por la peli, por tu tiempo. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Hasta la próxima obra de teatro.